Hola, buenas tardes Víctor. Efectivamente estamos contentos. Se logró el objetivo de mantener este acuerdo bilateral, modernizado. Da una visión de nuestro país hacia adelante. Nos deja encarrados en el comercio internacional, en un selecto club de América del Norte. Fomenta la competitividad de nuestras cadenas de abasto y tenemos un buen acuerdo, un acuerdo balanceado. Por eso aplaudimos al final la estrategia, el esfuerzo y la responsabilidad de tanto el gobierno entrante como el gobierno saliente, que cerraron filas junto con nosotros en el sector privado para sacar esto adelante por el bien de nuestro país. Moisés, lo de menos es el nuevo nombre del acuerdo. Lo importante es que se mantiene la trilateralidad y se actualizan múltiples disciplinas del Telecán, ¿no? Así es, el nombre todavía no lo puedo pronunciar, para ser honesto. Este es un poco complejo en español, pero lo importante es el contenido, efectivamente, el contenido, el balance y las oportunidades que esto dará a nuestro país. Reglas claras para la inversión, reglas claras para los mercados, obviamente reglas claras para la inversión y el empleo en nuestro país. Pero también deja muy claro la política económica de nuestro país, de una economía abierta, y que no nos vamos a bajar de un tren que empezó hace 25 años, que ha generado mucho desarrollo, quizá no todo lo que necesitamos como país, pero sí mucho desarrollo y muchas oportunidades, y que pone reglas al 80% de nuestro comercio internacional, que es sumamente importante para quitar esa, digamos, esa pequeña nube que teníamos encima. Fue importante la negociación de Canadá con Estados Unidos, porque por una parte se preserva el capítulo 19, ahora tendrá otro nombre, pero también hay un ajuste en el valor general de envío conocido como minimis para paquetería o comercio electrónico, ¿no? Así es, habíamos comentado, y nos hiciste el favor de darnos un espacio en tu programa, habíamos comentado que cualquier acuerdo, cualquier beneficio que se le otorgara Canadá tendría que ser extensible para México, y ese beneficio efectivamente fue el capítulo 19, que es el capítulo de solución de controversias en antidumping privado de Estado, así como la franquicia de minimis, que es un cambio importante, ya que estábamos en 100 dólares y bajamos a 50, entonces las dos cosas son positivas, y por ahí hay un aumento en la posible cuota de coches si es que llegan a poner anseles bajo seguridad nacional. Entonces, tres puntos adicionales que en México no teníamos en nuestro acuerdo y que ahora vamos a tener, y que esto genera un mejor acuerdo del que teníamos, pero no le resta nada a nuestro país. ¿Qué sigue una vez que se publicaron los textos para llegar a la firma a partir de este momento, pero también con las elecciones locales en Canadá, mañana de hecho en Quebec, y las de medio término en Estados Unidos en noviembre? Pues realmente lo que sigue es todo el proceso de textos de la parte legal, el día 29 de noviembre, o depende cuando decían los presidentes, 28 o 29 de noviembre tendremos la firma por los dos presidentes del primer ministro, y ahí se cerrará el ciclo, digamos, del lado ejecutivo para comenzar, cuando cada uno de los ejecutivos lo decida, el proceso legislativo, que será fundamentalmente en nuestro país, pasando a consideración de nuestro Senado, entonces habrá que cabildear y acompañar el proceso, tanto en Estados Unidos como en México, para el proceso de ratificación, pero creemos que es un buen acuerdo para nuestro país, y si ese proceso será, digamos, acompañado por el próximo gobierno, una vez que tome posición el señor presidente, ahora electo el señor presidente López Obrador, seguramente lo acompañará, y el proceso de aprobación en nuestro Congreso, en nuestro Senado, será el siguiente paso, para que entre en vigor en algún momento del año 2019-2020. El siguiente paso, Moisés, ¿será buscar que se levanten los aranceles al acero y al aluminio que le vendemos a Estados Unidos? Sí, sin duda, es uno de los pendientes, hemos acordado con el gobierno mexicano que ese pendiente se tendrá que resolver antes de la firma, y pues estamos acompañando a nuestros sectores productivos en nuestro país del acero y del aluminio, a las cadenas de abasto, para que se quiten esos aranceles, y a su vez logremos, digamos, ahora sí, regresar a un comercio mucho más limpio, mucho más de socios comerciales, y no con este tema de aranceles de ir y vuelta. Finalmente, te pregunto, falta todavía una parte del proceso, que será complicada, pero estás optimista. Sí, claro, optimista, bastante optimista, hemos dado un paso enorme para la certidumbre de la parte económica de nuestro país, con nuestros socios comerciales, estamos satisfechos, es un buen tratado, es un buen acuerdo comercial y nos dará la posibilidad de seguir creciendo, por lo menos en este sentido. Bien, Moisés Kalach, muchas gracias y felicidades, porque pues también tienes ahí mérito en esta negociación. Muchas gracias, gracias a ti y a tu auditorio, buenas tardes. Buenas tardes.